hola buenos días cómo estás estás en el jardín de sofi quería darte las gracias por estar aquí hoy por la mañana te voy a hablar de algo muy importante que es el mango mira el árbol de mango que siempre mira está pequeñito este es un árbol es un árbol hembra está el árbol macho y el árbol hembra y aquí tengo una sábila míralas estas sábilas tienen una flor mira la flor como empieza te la voy a mostrar mírala y aquí hay otra vez mira qué linda la flor mira la sábila mira mira la flor que tiene qué belleza aquí hay dos clases de sábila de sábila diferente mira esta clase ve y está esta otra esta otra tiene como unas finquitas como puedes ver en sus hojas míralas y esta es diferente mira no tiene las finquitas y es un poco más verde y está con unos botos ahí ve mira la que belleza está la cebo está el macho y está la hembra mira esta mírala las flores y esa es otra clase y ese es el árbol de mango te voy a hablar en esta mañana sobre el mango te voy a mostrar otro mango que que tengo aquí es el mango viste mira te voy a mostrar otro árbol que tengo aquí ay disculpe es que estaba en el otro y te estaba mostrando la sábila, las dos clases de sábila que existe y te voy a mostrar este otro árbol que tengo aquí que está más grande ese está como de un año y medio mira, ese si es un macho no es una hembra viste que lindo te voy a hablar sobre él dice las hojas de mango alivian los resfriados como puedes ver alivian los resfriados, las bronquitis y el asma, el mango contiene vitamina C y A ayuda al metabolismo contiene potasio lo mismo que el plátano y se utiliza en la cocina para sazonar carnes pescado se utiliza para realizar ensaladas y postres ayuda a las personas que padecen de diabetes y sirve las hojas para desintoxicar el cuerpo o sea, el cuerpo lo desintoxicamos gracias a las hojas estas de de mango como puedes ver míralas viste que lindas el árbol de mango es originario de Asia tropical y es una fruta que contiene la tierra más cuatro mil años de cultivarse en un árbol en que los habitantes de la India amaban en el sur de la China y tiene plantaciones de mango en el año de 1498 se comenzó a cultivar de una manera comercial en la India los mangos se cultivan por todo el mundo actualmente el mango hembra siempre tiene una curvita en la concavidad como puedes ver mira la curvita ya lo viste y esta que tengo aquí es un potox míralas míralas las hojas el mango hembra siempre tiene una concavidad mientras que la hembra las dice que toda la gente dice que el árbol hembra es más sabroso que el mar hoy en día cuando tú haces un injerto con un árbol de mango más o menos tarda en darte mango dos años porque es injertado es rico en fibra dietética un estudio hecho en la universidad de Harvard hizo unos estudios donde el mango es rico en vitaminas y ayuda a prevenir el cáncer y muy recomendado para la vista ayuda a descomponer las proteínas del cuerpo es aconsejable utilizarlo contra la acidez ayuda a prevenir el estreñimiento y también es rico en betacoriterona ayuda a la glucosa de sangre ayuda al cuerpo a absorber el hierro ayuda a mejorar la memoria y es útil para los niños que tienen falta de concentración aquellos niños que les cuesta concentrar que es difícil para ellos aquí tengo otra te voy a enseñar pero esa la sembré hace poquito con una semilla mírala es esta ve viste está pequeñita el mango es más una fruta jugosa y dulce es una mina de oro nutricional a mí me gusta mostrarse los árboles tal y como están en la naturaleza porque así es como debe ser mira quién está aquí te lo voy a mostrar mira él siempre quiere salir en cama es mi perrito está lindo ¿qué? pero cómo le gusta la merma y la merma y la merma no bebé no es una fruta jugosa y dulce es una mina de oro nutricional fortalece el sistema inmunológico mira él quiere salir no quiere que que salga el arbolito de mango sino él quiere salir en cámara siempre míralo la historia la historia que te voy a contar una historia que me pasó ahora que me quería contártela hace días pero tenía que preguntar si te la podía contar es una historia muy bonita que me pasó esa historia que te voy a contar es una historia verdadera tú lo puedes ver en youtube si tú quieres la puedes verificar yo estaba viéndolos en vivo escucha los pájaros escucha que lindo cansa ay disculpa pero es que estaba oyendo los pájaros como estaban cantando como te decía que te iba a contar la historia que obtuve en youtube es una historia muy bonita es la historia es una historia verdadera yo estaba buscando viéndolos en vivos entonces encontré un canal que se llama Mijael Music y él Mijael Music tiene él toca un instrumento muy bonito el instrumento se llama Zambonia y él da clases de esto de la Zambonia es bien bonito y le explica y le explica a las personas cómo deben ellos tocar el instrumento y es muy bonito ay disculpa pero es que mi perrito quiere estarme lamiendo y lamiendo no te puedo contar la historia ay disculpa pues si como te decía te voy a contar la historia que hay de Mijael Mijael es un amigo que yo conocí en youtube y viendo los en vivos en su canal me tomé con él cuando él me conoció en los en vivos él 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 es de ecuador pero él él empezó a hablar de una de una aldea que él está jugando un juego de un juego en youtube un juego de videos entonces en ese juego él le puso una aldea de los columbos y le creó unas chimeneas y en esa y en esa aldea de columbos que él que él creó en ese juego hizo el jardín de Sophie esto lo hizo en un episodio el 21 22 y 23 de sus videos y ahí hizo el jardín él me hizo una unas casitas con unas torres hizo unas casitas para otra suscriptora que se llama Belén que siempre va a su canal hizo el mío le puso floreritas hizo la casita hizo una escuela le puso unos farolitos hizo el jardín el jardín le puso unas florecitas moradas y le hizo un caminito le hizo un puente pero bien lindo quería contárselo para que supieras que bonito eso fue hace tres días yo le dije que si podía hablar de la historia de él que es una historia real tú puedes ir a ver el capítulo 21 22 y 23 de sus videos donde él menciona el jardín de Sophie me hace la casita hace el jardín de Sophie muy bonito y como me gustó y te voy a seguir hablando sobre el mango aquí está mi perrito ve ahí está jugando y jugando ve como te decía que el mango es una planta de origen asiático tú las hojas de mango son muy buenas cuando tú tienes problemas digestivos tú pones a cocinar dos o tres hojitas de mango como puedes ver estas hojitas tú las coges y las pones a cocinar el mango míralo pones y las cocinas dos o tres hojitas y eso te sirve cuando tienes problemas digestivos también ayuda a la diabetes hay un pajarito lindo ahí arriba tiene un nidito ahí arriba te lo voy a poner para que lo veas mira ya lo viste ahí va volando ay disculpa que como grita como te decía te voy a seguir hablando de aquí del mango el mango esta planta es de origen asiático más concreto situado en el noroeste de la india porque la india es muy grande está en el noroeste de la india no hay disculpa pero es que los niños terminan de gritar la otra vez que te los enseñe lo que gritan donde sacaban los sonidos de mi video como me conocen todos estaban calladitos y ninguno hizo ningún ruido y ahora tienen una gritazón porque le están dando de comer porque no no le gusta mucho la gente pero a mí como me conocen están calladitos calladitos yo les iba a presentar como cantaban y todos se callaron tan lindos bueno te voy a seguir hablando de esto dice situado en el noroeste de la india y al norte de burma en la antigua birmania posiblemente también en sirlanka sirlanka es donde yo te hablé que estaba ese árbol que es del tamaño de un estadio un árbol el árbol de boviano yo tengo aquí un árbol de boviano aquí cerca el árbol de boviano es el árbol que protege a los pajaritos su cultivo se realiza desde los tiempos prehispánicos como la expresión y el principio del video es de un clima tropical y subtropical los monjes budistas lo aprecian mucho este árbol existe aproximadamente 50 variedades diferentes al árbol de mango también los de la india de buda le han llamado el árbol de la sabiduría porque dice que este buda se ponía debajo del árbol pero te imaginas que árboles tan grandes de mango se ponía él allí a hacer sus meditaciones por eso le llaman el árbol de la sabiduría existen más o menos 50 variedades diferentes de mango se clasifican por tamaños por hay rojos hay verdes hay amarillos hay grandes hay pequeños hay una cantidad enorme en Australia hay una cantidad de mangos increíble igual que los cocos yo vi unos cocos inmensos de grandes y no te voy a contar esta historia tan larga para que no te aburras te voy a enseñar un pajarito que está aquí no sé si lo vamos a lograr verlo a ver si podemos verlo no lo sé te lo voy a mostrar ahí sabe lo mira ahí está en el árbol mira mira las hojas de los bozos que grandes se dice que ayuda en las enfermedades respiratorias y afecciones y mejora la salud ocular o sea que ayuda mucho a la vista ay disculpa que como grita el ovni me está gritando porque no le dan comida y quiere más comida y más comida son exigentes para la comida ese tú que gritas y gritas es que quiere más y más comida y tiene una una hamaca y él se siente en la hamaca así a hamacarse no 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 es re cómico y tiene su palito donde se cuelga y todo pero grita es tremendo mira como va la hoja hasta ahí arriba a ver ay disculpa pero se están dando de comer estuviste en el jardín de Sofi si quieres alguna donación para mi canal te lo agradecería mucho o si quieres hacer un super chat o lo que tú quieras te voy a enseñar es el mango grande mira mire el árbol ese es de mango va mire esta flor que linda que la voy a mostrar a los colibriles encanta esto no 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 es del platillo preferido de los colibriles mire mire como se lo coja pero vienen bien temprano y no deja que uno los vea quiero darte las gracias y despedirme y decirte que estuviste en el jardín de Sofi si quieres hacer alguna donación lo puedes hacer hasta luego y adiós y te quiero mucho y bye y y y y y y y